La curras chirlas parlan, perdón, las hurracas parlan chinas, en la Casa de la Zorra. Nos encontramos en el famoso pueblo La Grasa en el Chaleco, a punto de transmitir para ustedes la cacería anual de la zorra. La voz que a continuación oirán es la del Lord el Bigotón. ¿Están los cazadores listos? ¡Sí, señor! ¿Están los perros listos? ¡Los sapos! ¡Todos en sus marcas! ¡Listos! ¡Ahí va! No lo entiendo, amigo. Primero dejan que la zorra escape y luego la persiguen. Si tanto desean tenerla en su poder, ¿por qué diablos la dejan escapar? Así es el deporte, tú. ¡Deporte! Pero si la pobre zorra está en desventaja. Me parece que tienes razón, Chucho, pero es injusto. Si yo tuviera oportunidad, le enseñaría a esos pobres desventurados perros lo que es una persecución de verdad. Oigan, ¿vieron pasar a una zorra por aquí? ¿Una zorra tiene la cola peluda? Sí. ¿Y orejas largas, nariz puntiaguda? Sí. ¿Diendas apiladas? ¿Grandes ojos? ¿Sí? ¿Pantas cortas? Sí. ¿Lo vieron ustedes? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, aquí estás! ¡Suscríbete! 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 Oye, Chucho, esto pesa muy poco, ¿verdad tú? ¡Si, Chucho! ¡Niudas! ¡Gracias! 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 ¿Está buscando un esor amigo? Lo siento mucho pero no la hemos visto ¡Nada que se le parezca! ¡Gracias! 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 A través del espejo mágico de la televisión acabamos de llevarles la casa anual de la zorra a sus propios hogares. Esperamos que se hayan divertido. ¡Las hurracas para...